Muy buenos días, señoras y señores congresistas. Vamos a pasar asistencia a la tregésima octava sesión extraordinaria de fecha 6 de julio del 2023 en la Sala Francisco Bolognesi. Congresista Camones Soriano. Presente. Congresista Camones Soriano, presente. Congresista Palacio Juamán. Presente. Congresista Palacio Juamán, presente. Congresista Herrera Medina. Congresista Herrera Medina, presente. Congresista Herrera Medina, presente. Congresista Montalvo Cubas. Congresista Montalvo Cubas. Congresista Montalvo, presente. Buen día. Buenos días, congresista. Congresista Montalvo Cubas, presente. Congresista Moyano Delgado. Presente. Congresista Moyano Delgado, presente. Congresista Bustamante Donaire. Bustamante, presente. Congresista Bustamante Donaire, presente. Congresista Guerra García Campos. Congresista Guerra García Campos. Congresista Juárez Gallegos. Congresista Juárez Gallegos. Congresista Flores Ruiz. Congresista Flores Ruiz ha consignado su asistencia a las 8 y 41 de la mañana a través del chat del Microsoft Team. Congresista Cruz Mamani. Presente Cruz Mamani. Congresista Cruz Mamani, presente. Congresista Acuña Peralta. Congresista Acuña Peralta María. Congresista Medina Hermosilla. Congresista Medina Hermosilla. Medina Hermosilla, presente. Congresista Medina Hermosilla, presente. Congresista Quiroz Barbosa. Congresista Quiroz Barbosa. Congresista Quiroz Barbosa, presente. Congresista Jauregui Martínez Aguayo. Presente. Congresista Jauregui Martínez Aguayo, presente. Quiroz Barbosa, presente. Disculpa, buen día. Congresista Quiroz Barbosa, presente. Congresista Quiroz Barbosa, presente. Congresista Yarrao Lombreras. Yarrao Lombreras presente. Congresista Yarrao Lombreras presente. Congresista Bazán Calderón. Congresista Bazán Calderón. Bazán Calderón presente. Congresista Bazán Calderón presente. Congresista Echeverría Rodríguez se encuentra de licencia. Congresista Párez Piqué. Párez Piqué presente. Congresista Párez Piqué presente. Congresista Raimundo Mercado. Reimundo Mercado presente. Congresista Raimundo Mercado presente. Congresista Balcázar Celada. Congresista Valcázar Celada. Congresista Valcázar Celada. Congresista Valcázar Celada. Segundo llamado. Congresista Guerra García Campos. Congresista Guerra García Campos. Congresista Juárez Gallegos. Congresista Juárez Gallegos presente. Congresista Acuña Peralta María. Congresista Acuña Peralta María. Congresista Acuña Peralta María presente. Congresista Valcázar Celada. 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 Señoras y señores, tenemos 17 congresistas presentes, el quórum para la presente sesión es de 11 congresistas, tenemos, contamos con una licencia del congresista Echeverría Rodríguez, por lo que podemos dar inicio a la sesión. Muchas gracias, secretario técnico. Bueno, habiéndose registrado, me indica la cifra, por favor. 17 presentes, una licencia, quórum 11. Habiéndose registrado 17 congresistas presentes, uno con licencia, siendo el quórum de 11 congresistas, y siendo las 8 de la mañana con 47 minutos, el día de hoy, 6 de julio del 2023, damos inicio a la sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Gracias. 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 Estimados congresistas, se han enviado sus correos el pasado jueves 22 de junio del 2023 las siguientes propuestas. Primero, el acta de la continuación de la 36ª sesión extraordinaria de fecha 9 de junio del 2023. Segundo, el acta de la 37ª sesión extraordinaria de fecha 19 de junio del 2023. Por consiguiente, ponemos en consideración de ustedes para su aprobación. No habiendo observaciones, se están dando por aprobadas. En este punto del despacho, señores congresistas, daremos cuenta de denuncias constitucionales ingresadas a la subcomisión. Primero, denuncia constitucional 064, formulada por el ciudadano señor Luis Luzuriaga Gariboto, presidente de la Federación de Fondavistas contra el exministro de Energía y Minas, señor Luis Miguel Inchauste Guiseballos, por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y malversación de fondos tipificados en los artículos 377 y 389 del Código Penal, respectivamente. Segundo, la denuncia constitucional 087, formulada por la Asociación por los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad y contra la vulneración de los derechos sociales a poder. representado por el ciudadano señor Jack Miller Pérez Arevalo contra los exmiembros del Tribunal Constitucional, señores Carlos Augusto Ramón Núñez, Núñez de Núñez, el señor Jorge Luis Sardón de Taboada y el señor Eloy Espinosa Saldaña Barrera por la presunta infracción del artículo 51 de la Constitución Política del Perú y el presunto delito de prevaricato tipificado en el artículo 418 del Código Penal. Tercero, denuncia constitucional 088, formulada por el ciudadano señor Gregorio Torres Cayetano contra cuatro miembros del Jurado Nacional de Elecciones, no se identifica los nombres de los denunciados por la presunta infracción al artículo 109 de la Carta Magna y también por el presunto delito de fraude electoral, no especifica los artículos del Código Penal supuestamente infringidos. Cuarto, la denuncia constitucional 091, formulada por la Asociación por los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad y contra la vulneración de los derechos sociales a poder, representado por el ciudadano señor Jack Miller Pérez Arevalo, contra la ex magistrada del Tribunal Constitucional, señora Marianela Leonor Ledesma Narváez, por la presunta infracción a los artículos 220 y 139 de la Constitución Política del Perú y el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal. Quinto, la denuncia constitucional 093, formulada por el ciudadano señor Javier León e Izaguirre, contra el ex congresista de la República, señor Manuel Merino de Lama, por la presunta infracción a los artículos 1, inciso 2, 2 y 20, 38, 44, 45, 99, 100, 102, inciso 2 y 139, inciso 3 de la Constitución Política, y los presuntos delitos de función, que son abuso de autoridad, encubrimiento personal y encubrimiento real, tipificados en los artículos 376, 404, 405 y 407 del Código Penal, respectivamente. Sexto, la denuncia constitucional 095, formulada por el ciudadano señor Javier León e Izaguirre, contra el exfiscal de la Nación, señor Zoraida Ábalos Rivera, por la presunta infracción a los artículos 1, 2, inciso 2, 2 y 20, 38, 44, 45, 99, 100, 102, inciso 2 y 139, inciso 3 de la Constitución Política del Perú, y los presuntos delitos de función, como son abuso de autoridad, encubrimiento personal y encubrimiento real, tipificados en los artículos 376, 404, 405 y 407 del Código Penal, respectivamente. Denuncia constitucional 101, formulada por la ciudadana señora Ana Guillén Pérez, contra la ex-congresista de la República, o el ex-congresista de la República, señor Héctor Jesús Arias Cáceres, por la presunta comisión de los delitos de omisión, de consignar declaraciones en documentos, y falsedad genérica, tipificado en los artículos 421 y 438 del Código Penal. Octavo, denuncia constitucional 102, formulada por el ciudadano señor José Flores Torres, contra el ex-congresista de la República, señor Luis Humberto López Vilela, no precisa el delito de función o infracción constitucional. Y noveno, la denuncia constitucional 235, formulada por la ex-fiscal de la Nación, señora Zoraida Ábalos Rivera, contra el ex-pues supremo titular de la Corte Suprema de Justicia, señor César José Inostro Zapariachi, como presunto autor de los delitos de cohecho activo específico y tráfico de influencias agravado, tipificados en los artículos 398 y 400 del Código Penal. Señores congresistas, habiendo culminado la etapa de despacho, se pasará a la etapa de informes. Señores colegas, en esta etapa voy a dejar en uso la palabra al secretario técnico para que informe cuáles son los documentos que hemos recibido. Señor secretario técnico, por favor, de lectura. Buenos días, señora presidenta. Con su anuencia, en efecto, se han recibido dos documentos que paso a dar cuenta. El oficio número 1039-ECRM-2023-2026-CR de fecha 19 de junio de 2023, ingresado a la subcomisión de acusaciones constitucionales mediante registro único 11-81-260. A las 17.46 horas de lunes 19 de junio de 2023, suscrito por el señor congresista, delegado Edgar Reymundo Mercado, presentando adjunto el informe final de la denuncia 197-ECRM-20266. En consecuencia, cuando la presidencia lo disponga, se agendará oportunamente. Dos oficios 903-2022-2023-STQB-CR de fecha 3 de julio de 2023, ingresado a la subcomisión de acusaciones constitucionales mediante registro único 11-92-16-660. A las 15.21 horas del 3 de julio del 2023, suscrito por el congresista, señor segundo Quiroz Barbosa, delegado de la denuncia constitucional 187-ECRM-362, formulada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Abrao Rivera, contra el ex congresista, Héctor Becerri Rodríguez, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho pasivo o impropio, y tráfico de influencias, previsto y sancionado por los artículos 317, 394 y 400 del Código Penal, respectivamente, presentando la propuesta de informe de determinación de hechos y pertenencia de pruebas, informe remitido a sus despachos el día miércoles 5 de julio de 2023. En consecuencia, señora presidenta, Doctor Colina, mi asistencia, Doctor Colina, mi asistencia, señora presidenta, consignamos la asistencia del señor congresista Balcázar Celada. Sí, por favor, por consignada. En consecuencia, señora presidenta, en consecuencia, señora presidenta, si algún congresista usted dispone, darle la palabra, si es que desea añadir algún otro medio probatorio o alguna otra determinación de hechos en este informe, sino para pasar a la siguiente etapa, señora presidenta. Es todo. Gracias, secretario técnico. Bueno, no habiendo participaciones, damos por aprobada el informe de determinación de hechos y pertenencia de pruebas. Y habiendo culminado la etapa de informes, pasaremos a la etapa del orden del día. En esta estación del orden del día, tenemos como un único punto la sustentación, un debate y acuerdo de algunos de los proyectos de informes que tenemos en agenda, de informes de calificación, que han sido enviados a sus correos electrónicos el día miércoles 5 de junio del 2023. Empezamos con la propuesta del informe de calificación de la denuncia constitucional 064. Tenga usted, señor secretario, la amabilidad de dar cuenta del contenido del informe de manera breve y sucinta sobre las conclusiones. Sí, señora presidenta, vamos a proceder con sustentar la propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional 064x402, a cargo del doctor Latorre Grados. Muy buenos días, presidenta, muy buenos días, señor congresistas. La denuncia constitucional 064, el denunciante es el ciudadano Luis Lusuriaga Gariboto, el denunciado es el señor Luis Miguel Inchausté y Ceballos, en su condición de exministro de Energía y Minas, por la presunta comisión de los delitos de omisión, rehusamiento, demora de actos funcionales y malversación regulados en los artículos 367 y 389 del Código Penal. En resumen, ¿qué es lo que alega el denunciante? El denunciante alega que a través del decreto 043-2017-EM se permitió que un grupo de empresas generadoras termoeléctricas utilicen gas natural no incluyan en total de sus costos de producción, es decir, sus costos totales de suministro y transporte. Con ello, se permitió que este grupo de empresas pueda declarar costos cercanos a cero para tener una mejor posición dentro del mercado mayorista de producción de energía eléctrica. Esto, en opinión del denunciante, permitió que al menos tres empresas productoras de energía termoeléctrica utilicen gas natural para lograr impunemente en los términos del denunciante y en contubernio supuesto presunto del denunciante con los denunciados manipular, distorsionar y fijar precios de energía en el mercado mayorista muy por debajo de su precio legal. Con esta conducta, supuestamente, el denunciante afirma que Petro Perú se habría visto perjudicado y que ello a su vez lo habría perjudicado a él en su calidad de pensionista, pues por mandato legal, en caso de que Petro Perú tenga utilidades, un porcentaje de las mismas se refieren al Fondo Consolidado de Reservas y de este Fondo Consolidado, parte del mismo se refiere al pago de pensiones. Al respecto, el denunciante, aunque alega su calidad de pensionista, no ha acreditado tal situación, tampoco ha acreditado que se ha visto perjudicado con respecto a su recepción de una pensión a la supuesta disminución o ausencia de utilidades de la empresa señalada en la empresa pública Electro Perú. Adicionalmente, con respecto a los delitos, no se ha verificado que el denunciado, en su calidad de ministro, haya malversado fondos de Electro Perú, haya dispuesto un uso distinto a lo dispuesto por la norma, a los fines y patrimonio de la referida empresa. Siendo evidente que la crítica ciudadana a una política pública está permitida, eso no implica que la crítica implique la comisión de un delito. Es en estos sentidos y en estos considerandos que se recomienda declarar improcedente la denuncia constitucional al no verificarse una conducta antijurídica del denunciado. Muy buenos días. Salud. Gracias, doctor Rodrigo. Gracias, secretario técnico. Ponemos a debate la propuesta de calificación, o de informe de calificación de la denuncia constitucional 064, que declara improcedente la misma. Si algún congresista tuviera, o solicitaría la palabra para participar en este momento, puede solicitar. No habiendo participaciones, pasamos a someter al voto nominal el referido informe de calificación. Señor secretario técnico, usted llame a voto nominal. Con su herencia, señora presidenta, vamos a llamar al voto la propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional 064 x 402, que propone declarar improcedente. Congresista Camones Oriano. Congresista Camones Oriano, a favor. Congresista Palacio Juamán. A favor. Congresista Palacio Juamán, a favor. Congresista Herrera Medina. Herrera Medina, a favor. Congresista Herrera Medina, a favor. Congresista Montalvo Cubas. Congresista Montalvo Cubas. Congresista Moyano Delgado. A favor. Congresista Moyano Delgado, a favor. Congresista Bustamante Donaire. Bustamante, a favor. Congresista Bustamante, a favor. Congresista Guerra García Campos. Congresista Guerra García Campos, el sentido de su voto, por favor. Congresista Juárez Gallegos. A favor. Congresista Juárez Gallegos, a favor. Congresista Flores Ruiz. Congresista Flores Ruiz ha consignado su voto a favor a través del chat del Microsoft Team a las nueve horas con un minuto. Congresista Cruz Mamani. Congresista Cruz Mamani. Congresista Cruz Mamani. El sentido de su voto, por favor. Abstención. Congresista Cruz Mamani. Abstención. Congresista Acuña Peralta María. A favor. Congresista Acuña Peralta María. A favor. Congresista Medina Hermosilla. No, 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 no. Abstención. Congresista Medina Hermosilla. Abstención. Congresista Quiroz Barbosa. A favor. Congresista Quiroz Barbosa. A favor. Congresista Jauregui Martínez de Aguayo. A favor. Congresista Jauregui Martínez de Aguayo. A favor. Congresista Yarro Lumbreras. Yarro Lumbreras. A favor. Congresista Yarro Lumbreras. Congresista Bazán Calderón. Congresista Bazán Calderón. El sentido de su voto, por favor. Congresista Echeverría Rodríguez se encuentra de licencia. Congresista Paredes Piqué. Paredes Piqué a favor. Congresista Paredes Piqué a favor. Congresista Raimundo Mercado. A favor. Congresista Raimundo Mercado a favor. Congresista Balcázar Celada. A favor. Congresista Balcázar Celada a favor. Segundo llamado. Congresista Montalvo Cubas. Congresista Montalvo Cubas. El sentido de su voto, por favor. Congresista Montalvo en contra. Congresista Montalvo Cubas en contra. Congresista. Bazán Calderón a favor. Congresista Bazán Calderón a favor. Congresista Guerra García Campos. Congresista Montalvo Cubas. Congresista Montalvo Cubas. Congresista political difference. Congresista Onos a favor, levo en contra. Congresista Montalvo cubas. Congresista Ministro Brusque. Congresista 하는nowzonyole de33 procrecia pán. Congresistan. Congresista 추ite Size of vraiment no THEIR señora presidenta el resultado de la votación es quince votos a favor de la propuesta de informe de calificación dos un voto en contra y dos abstenciones por lo que ha sido aprobado por mayoría de quince votos a favor, un voto en contra y dos abstenciones gracias secretario técnico, habiéndose aprobada por mayoría pasamos al segundo y último punto, vamos a avanzar solamente hasta ese segundo punto considerando las actividades que tienen algunos de nuestros colegas por el día del maestro pasamos a la propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional 087 formulada por la asociación de los derechos de las personas privadas de la libertad y contra la vulneración de los derechos sociales a poder, representado por el ciudadano señor Jack Miller Pérez Arevalo contra los seis miembros del tribunal constitucional señores Carlos Augusto Ramos Núñez José Luis Sardón de Taboada y Eloy Espinosa Saldaña Barrera por la presunta infracción del artículo cincuenta y uno de la constitución y el presunto delito de prevaricato tipificado en el artículo cuatrocientos dieciocho del código penal señor secretario técnico dé usted lectura a la parte pertinente y a las conclusiones del referido informe de manera breve señor presidencia contra donencia el doctor Fernando Morón Céspede va a sostentar el informe de calificación de la denuncia constitucional 087 ex 436 señora presidenta señor conversista muy buenos días la presente denuncia constitucional asignada con el número 087 ex 436 ha sido presentada por la asociación por los derechos de las personas privadas de la libertad y contra la vulneración de los derechos sociales a poder representada por el ciudadano Jack Miller Pérez Alevalo en representación de Gisela Tamayo Espichán de Saera contra los señores magistrados del tribunal constitucional Carlos Augusto Ramos Núñez José Luis Ardón de Taboada y Eloy Espinosa Saldaña Barrera por infracción constitucional del artículo cincuenta y uno de la constitución política del Perú y por el delito de prevaricato tipificado en el artículo cuatro dieciocho del código penal en los fundamentos de de hecho de la denuncia constitucional señala el denunciante que en la asociación por los derechos de las personas privadas de libertad y contra la vulneración de los derechos sociales por sus siglas a poder representada por el referido ciudadano acude a esta subcomisión en representación de la ciudadana Gisela Tamayo Espichán de Saera quien cumple pena privativa de libertad por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado por ser integrante de una organización criminal la ciudadana en mención presentó un recurso de agravio contra la resolución de fecha treinta y uno de julio del dos mil diecinueve que declaró improcedente la demanda de habeas corpus interpuesta contra la sentencia expedida en el veintiuno de diciembre dos mil dieciséis por la sala superior de la corte superior de justicia de Tangna que la condenó a quince años de pena privativa y la libertad manifiesta que los denunciados magistrados del tribunal constitucional habrían cometido infracción constitucional al haber vulnerado el principio de legalidad y ya que todas las actividades del tribunal constitucional como órgano del estado deben realizarse conforme a la constitución y la ley asimismo refiere que los magistrados denunciados habrían incurrido en la comisión de delito de privilegato al suscribir la sentencia interlocutora del tribunal constitucional que declaró improcedente el recurso de agravio constitucional invocando el fundamento cuarenta y nueve de la sentencia emitida en el expediente nueve ocho siete dos mil catorce P.A. ese del veintidós de enero dos mil catorce que desarrolla en exceso un ritual manifiesto en requisitos de procedencia que contiene el código procesal constitucional vulnerando con ello el artículo doscientos dos inciso de la constitución política del Perú siendo manifestamente contradictorio al texto expreso de la ley y de la constitución sobre la calificación de la denuncia constitucional la misma cumple con los requisitos formales con respecto a los criterios de admisibilidad establecidos en el literal ser del artículo ochenta y uno del reglamento la presente denuncia constitucional no cumple el requisito de que haya sido formulada por persona capaz por sí o mediante representante debidamente acreditado y además que la persona que formula la denuncia sea agraviada por los hechos o conductas que se denuncia efectivamente de la revisión con relación al requisito que haya sido formulada por persona capaz por sí o mediante representante debidamente acreditado de la revisión de la denuncia se tiene que el ciudadano Jan Miller Pélez se presenta como presidente de la asociación por los derechos de las personas privadas de la libertad y contra la vulneración de los derechos sociales a poder invocando la representación de la ciudadana Ginegisela Tamayo Espichán de esa era quien se encuentra cumpliendo condena de quince años de plena de libertad por el relito de tráfico ilícito de drogas integrante de una organización criminal anexa para ello copia simple de la copia literal de los estatutos de dicha asociación expedido por la oficina registral de Lima el artículo setenta y cinco del código procesal civil aplicable supletoriamente en estos casos declara que se requiere el otorgamiento de facultades especiales para realizar todos los actos de disposición de derechos sustantivos y para demandar reconvenir contestar demandas y reconvenciones decidirse el proceso de la pretensión allanarse la pretensión conciliar transigir someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso sustituir o delegar la representación procesal y para los demás actos que exprese la ley el otorgamiento de estas facultades señala el artículo se rige por el principio de literalidad no se presume la existencia de facultades especiales no conferidas explícitamente revisada la copia literal que contiene el estatuto de la referida asociación se aprecia que si bien es cierto que uno de sus fines son cautelar los derechos de los internos en establecimientos penales sentenciados y procesados ya sea de forma individual o grupal y le otorga al presidente de la facultad de interponer de todo tipo de acciones ante cualquier autoridad estas se encuentran referidas a la representación legal de la asociación mas no de los internos como es el caso de la presente denuncia en razón que dicho mandato no contiene en forma expresa la facultad del presidente de la asociación para interponer denuncias constitucionales a favor de la presunta agraviada en tal sentido la representación del ciudadano Jack Miller Pérez alegría carece de validez por cuanto los poderes se eligen como hemos dicho por el principio de literalidad por lo tanto conforme el artículo del artículo del proceso civil aplicado superiormente en la presente y que el reglamento del congreso exige que el representante del denunciante debe estar debidamente acreditado más aún cuando la presunta agraviada no se encontraría impedida de recurrir ante el congreso de la república para hacer valer sus derechos por respecto al requisito que la persona que formula la denuncia sea agraviada por los hechos o conducta que se denuncia siendo que el presentante de la denuncia resulta ser un tercero sin facultad de representación de la presunta agraviada el ciudadano Jack Miller Pérez trasgrede este requisito al no ser estrictamente agraviado por dichas consideraciones esta secretaría técnica propone que la subcomisión de acusaciones constitucionales declare improcedente la denuncia constitucional 0887 es 436 interpuesta por la asignación de los derechos de las personas de libertad y contra la vulneración de los derechos sociales a poder representada por el ciudadano Jack Miller Pérez Arevalo en representación de Gina Gisela Tamayo Espichán de Saera contra los magistrados del tribunal constitucional Carlos Augusto Ramos Núñez José Luis Sardón de Tahuada Eloy Ispidora Sardaña Barrera muchas gracias gracias doctor Moro gracias secretario técnico bueno vamos a someter a debate el informe de calificación de la denuncia constitucional 087 en este sentido señores colegas congresistas si alguno de ustedes desea hacer el uso de la palabra puedo hacerlo en este momento señor secretario técnico me confirma si es que existen participaciones por favor en plataforma no ha solicitado ningún congresista la palabra señora presidenta bueno no habiendo participaciones pasaremos a someter al voto la referida propuesta de informe de calificación señor secretario técnico llame usted al voto nominal por favor con su venencia señora presidenta vamos a llamar al voto en el informe de calificación de la denuncia constitucional 087 ex 436 que declara proponer improcedente congresista Camones Oriano congresista Camones Seriano a favor congresista Palacio Juan a favor congresista Palacio Juan a favor congresista Herrera Medina a favor congresista Herrera Medina a favor congresista Montalbo Cubas congresista montalbo cubas el sentido de su voto por favor congresista moyano delgado a favor congresista moyano delgado a favor congresista bustamante don aire bustamante a favor congresista bustamante a favor congresista guerra garcía campos congresista guerra garcía campos cuenta con licencia congresista juarez gallegos a favor congresista juarez gallegos a favor congresista flores ruiz congresista flores ruiz ha consignado su voto a favor a través del chat del microsoft team a las 9 y 14 de la mañana congresista cruz mamani a favor cruz mamani congresista cruz mamani a favor congresista acuña peralta maría a favor congresista acuña peralta maría a favor congresista medina hermosilla congresista montalbo a favor congresista montalbo cubas a favor congresista medina hermosilla el sentido su voto a favor congresista medina hermosilla a consignado su voto a favor a través del chat del microsoft team a las 9 horas con 15 minutos congresista congresista cuero barbosa a favor congresista jauregui martínez aguayo a favor congresista jauregui martínez aguayo a favor congresista ya raul umbreras ya raul umbreras a favor congresista ya raul umbreras a favor congresista bazán calderón congresista bazán calderón el sentido su voto por favor congresista echeverría rodríguez el congresista echeverría se encuentra de licencia congresista paredes piqué paredes piqué a favor congresista paredes piqué a favor congresista reymundo mercado a favor congresista reymundo mercado a favor congresista balcázar celada a favor congresista balcázar celada a favor segundo llamado congresista bazán calderón San Calderón. Congresista Basan Calderón. Señora presidenta, el resultado de la votación de la propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional 087-X436 ha sido el siguiente. Diecisiete votos a favor, cero en contra, cero abstenciones, por lo que ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretario técnico. Habiéndose aprobado el informe de calificación propuesto de la denuncia constitucional 087 por unanimidad, y habiéndose tratado en este caso no todos los temas, porque consideramos que dentro de unos minutos tenemos comisión permanente y que muchos de nuestros integrantes de la subcomisión están en actividades de acelerarse el día de hoy, el día del maestro, vamos a suspender la sesión y solicitamos la dispensa del trámite de aprobación del acta de la presente sesión para su ejecución inmediata de los acuerdos y disposiciones adoptadas en la misma. Si no hubiera objeción de ningún congresista, daremos por aprobada. Ha sido aprobada. Levantamos la sesión siendo las nueve horas de la mañana. Señora presidenta, perdón, señora presidenta, ¿va a levantar o va a suspender? Suspender, perdón, suspender. Vamos a suspender porque no hemos terminado todos los puntos y consideramos que ya estamos a pocos minutos de iniciar también la comisión permanente. Suspendemos la sesión. Bueno, si no hay la objeción de ningún congresista, lo daremos por aprobado. Ha sido aprobado. Suspendemos la sesión siendo las nueve horas con diecinueve minutos del día de hoy, jueves seis de julio del dos mil veintitrés. Reiterando mi saludo y especial afecto a todos los maestros profesores de nuestro querido Perú. Feliz día del maestro para todos ustedes. Muchas gracias a todos los que han participado el día de hoy en la sesión de la subcomisión. Buenos días. Buenos días. Gracias, mi presidenta. A usted, colega. Feliz día.